Buenas, mi nombre es Rodrigo Calzada y voy a hacer Me Haces Falta, una canción que invita a la unión y a la solidaridad en tiempos difíciles. Quiero salir a soñar con mi comparsa, una vez más, vete en ese mar, que los tambores arranquen y enseñan toda la magia, decime que vos también querés porque me haces falta. El barrio, todo un templo, su gente, está toda acá, tiembla la historia y yo me entrego en cuerpo y alma, decime que vos también querés porque me haces falta, decime que vos también querés porque me haces falta. Quiero salir, desfilar, soñar con la comparsa, yo te quiero a vos. Quiero salir, desfilar, soñar con la comparsa, yo te quiero a vos. Claro que sí. Qué lindo que se siente tenerte acá a mi lado, compartiendo esta suerte de estar con la comparsa, pisando fuerte, representando al barrio, olvidando los problemas diarios en este mágico escenario. La calle, donde repica las rimas, repica la poesía, haciendo eco lo que Jordi no decía, la comparsa es realidad, la vida es fantasía. Quiero salir, desfilar, soñar con la comparsa, una vez más perderme en ese mar, y desfilar y achicar que se largue el agua, decime que vos también querés porque me haces falta, decime que vos también querés porque me haces falta. Dime que vos también querés porque me haces falta.